y qué tal bienvenidos a esta emisión de The Dailys en el cual revisamos acerca de las nutas de las nutas de las notas de interés que encontramos en relación con el cine el espectáculo en este caso vamos a hablar concretamente del streaming y tiene que ver con la cancelación sí con la cancelación no necesariamente la cultura de la cancelación sobre esa pueden ir a checar ahí con Ernesto Díez Martínez precisamente que ha estado haciendo una selección interesante de personajes que deberían de ser cancelados por esta cultura esta esta estos cuestionamientos de personas que de repente hacían comentarios o tenían vidas que no deberían de ser conocidas a la luz pública y por lo mismo debemos de cancelar sus obras eso discútanlo allá pero aquí vamos a hablar concretamente de la cancelación de otro sector que es el sector de Netflix del streaming y las series y bueno de qué estamos hablando aquí concretamente salió la semana pasada del anuncio de que dos series que hasta eso no les estaban yendo tan mal que son de Society y I am not okay with this fueron canceladas y la relación la razón por la que fueron canceladas tiene que ver precisamente con el COVID porque porque los costos de producción de dichas series este pues ya salían un poquito de los presupuestos que tenían planteados en Netflix ojo porque aquí vale la pena mencionar algo hablando por ejemplo en el caso del mercado mexicano que no se maneja muy diferente al mercado gringo este y si alguien tiene más información por favor compártanmela si sabemos que en los gatos california tienen las mega oficinas que son más grandes que cualquier estudio por parte de Netflix hacen mucho contenido original pero lo que ustedes ven como contenido original en parte de Netflix no necesariamente es algo que ellos hayan producido sino que van y compran ellos contactan a las distintas productoras así es aquí en México por ejemplo una serie de Netflix te la pudo haber producido este Sony la metro este la Fox no sé y ellos lo que hacen es que la están distribuyendo es una ventana de exhibición a final de cuentas y es el modelo tradicional recordamos que hay series por ejemplo de Big Bang Theory que originalmente era producida por Warner pero se lanzaba para TBS en Estados Unidos y después se comercializaba en distintos mercados no entonces no necesariamente implica que la ventana de exhibición sea quien distribuye los contenidos pero qué es lo que pasa aquí concretamente en la nota que estábamos viendo son dos series que fueron canceladas se menciona precisamente que tiene que ver algo con el COVID y nuevamente esto tiene que ver con el hecho de que el costo que te implica la producción se le está agregando los costos de precaución en los costos de sanitización de limpieza de desinfección de desinfección porque sanitización no existe esa palabra en español este en relación a los sets de grabación entonces obviamente esto te está implicando un mayor desgaste económico y si se sale de los presupuestos que tú tenías planteado voy a inventar alguna serie que te costaba 20 millones de dólares en producir 10 episodios este y es una serie cara honestamente pues resulta que con eso le tuviste que agregar por lo menos otro millón otros dos millones tal vez por todas las medidas de seguridad no entonces pues ya por esto básicamente dijeron sabes que no es negocio tenemos más contenido tenemos otras cuestiones y pues nosotros ya no vamos a continuar este esto tampoco que hay mucho de sorpresa este bueno ya deadline la nota se las dejo como siempre ya saben en los comentarios pero no es no no es algo nuevo tenemos esta nota que es poquitito más reciente donde hablamos de 17 series concretamente que netflix ha cancelado durante este año durante el 2020 no entonces vamos a tener un listado levanten la mano este pongan un comentario con el número de la cantidad de series que ustedes ya ubicaban osmosis por ejemplo creo que esa es una serie francesa si no me falla la memoria se canceló después de una temporada mortal se cancela después de una temporada este tenemos marian se cancela después de una temporada tenemos soundtrack se cancela después de una temporada tenemos spinning out después de una temporada se cancela allí and the queen también después de una temporada mesaya que se estuvo haciendo bastante ruido aquí en méxico o al menos con personas que conozco se cancela después de una temporada este october faction también un be wars híjole y ahí me da cosa porque uno de nuestros amigos este estuvo participando ahí bueno fue co-creador del cómic este que dio le dio la pauta a esta serie pero bueno se canceló después de una temporada turn up charlie fue lo mismo astronomy club es exactamente lo mismo este next in fashion uno también las locas aventuras de sabrina se cancela después dos temporadas pero curiosamente estaba en su lanzamiento dividido era una temporada larga que se planteó en dos en dos mitades y es curioso porque es una serie que le había ido bastante bien y recordemos que es parte de lo de los acuerdos que ha tenido en este caso con greg berlanti con el berlantiverso que la serie de river del no lo fue también en televisión en el cw pero cuando llegó a netflix le fue súper bien y de ahí se desprendía esta serie que era su propósito principal estar en netflix entonces pues un caso curioso patriot act que honestamente yo sí la voy a extrañar porque era de los pocos intentos de revisión de noticias que es algo que no le sale a netflix antes de eso tuvimos otra y con otra comediante gringa que si era conocida pero honestamente su serie estaba necesitaba risas grabadas y no las tenía en la audiencia en público no le ayudaba y honestamente la capacidad o falta de análisis que tenía sobre sobre las notas políticas es daba mucho que desear patriot act igual iba más con mi sensibilidad y por eso me gustaba más pero bueno i am not okay with this que es la una de las que mencionamos y the society y altered carbon que también a muchos bueno esta se canceló después de dos temporadas pues obviamente les pegó tiene que ver con costos tiene que ver con el planteamiento de pues ahora sí que ya no tenemos tanto dinero como el que nosotros esperábamos y por eso tenemos que ver dónde le vamos cortando en el manejo de producciones esperemos que las personas que estuvieron trabajando en esto pues eventualmente se reincorporen con con otras producciones a final de cuentas pues tú vas de ahora sí que de un estudio a otro dentro de estos terrenos pero esto sobre el manejo de presupuestos tampoco es nuevo hace tiempo tuvimos una cómo decirlo una noticia que fue triste para los que nos gustó la serie esta se lanzó para DC Universe ahora para HBO Max y se va se va a estar retransmisiendo en el CW por lo cual hay quienes tienen esperanza en que eso le ayude a levantar números y se 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 vaya a lanzar en nuevamente una segunda temporada después de que se canceló y fue triste la nota porque se canceló después de que se estrenó el primer episodio en vez de tres episodios de la primera temporada solo se lanzaron diez al final se siente ligeramente forzado pero pues hasta eso cerraron los arcos narrativos hasta donde podían hacerlo y estamos hablando de la serie de Swanting entonces este fue cancelada por cuestiones de financiamiento y la cuestión con esta serie que de hecho era producida por James Wan este uno de los favoritos de la Warner Brothers y de Hollywood pues resulta que era bastante cara no y entre las cuestiones que ocurrió es que muchos decían de que hubo un error de contadores este que a pobres y inexpertos que no revisaron los números porque al parecer dentro del costo que se tenía contemplado para la serie parte de este financiamiento venía por un apoyo del gobierno de Carolina del Norte entonces este el rumor como se reportó en su momento y como incluso yo lo escuché fue de que dijeron sabes que el gobierno de Carolina del Norte te va a estar apoyando con 12 millones a dijeron excelente vamos a producir nuestra serie y son 12 millones por episodio y resulta que cuando revisaron las cuentas fue de no los 12 millones que te íbamos a dar era por el total o sea tampoco crees que te íbamos a dar tanto dinero ay pues entonces ya no me alcanza y cancelaron la serie esta nota que les voy a compartir precisamente en los comentarios habla sobre esto aclara mucho es de Matt Morrison la nota y si yo sé que es algo del año pasado pero a final de cuentas ayuda a entender un poquito más y precisamente este mencionan que se gastaron aproximadamente 20 millones en el episodio o sea hay películas que cuestan menos hay series de televisión que cuestan menos un episodio de Game of Thrones en su en su etapa media costaba alrededor de entre 1 y 2 millones de dólares y aquí el piloto costaba 20 millones no entonces dentro de ese presupuesto contemplaban que iban a recibir aproximadamente 4 4.4 millones por el programa de apoyos fiscales que tenía el gobierno después a final de cuentas tenía un límite y el límite total era de 12 millones para todo el proyecto entonces no era como que iban a poder recibir 5 millones por cada uno de los episodios que a final de cuentas era es una cantidad buenísima y bueno da tristeza porque honestamente se agradecía mucho que no abusaran del green screen bueno aunque el personaje sea verde pero tenían y construyeron sets literalmente construyeron pantanos eso hizo que se encareciera muchísimo la producción y pues a final de cuentas no fue costeable por lo que estamos viendo es que en teoría costó 80 millones de dólares la producción de toda la serie y créanme que si se notaba en sobre todo en el piloto y en otros episodios porque pues el manejo del horror gracias a los efectos visuales físicos y a la construcción de sets se sentía mucho mejor a algo que podrías hacer que es tristemente lo que es la moda porque es más barato pues grabas con pantalla verde o si tienes más presupuesto como es disney pues con vídeo 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 muros en los cuales vas a estar proyectando el set que muchos dicen que es el futuro pero es carísimo carísimo de parís entonces no crean que eso es algo que se va a poder hacer pronto no entonces pues bueno ese es uno de los antecedentes que teníamos precisamente sobre manejos fiscales y si quieren saber que se ha cancelado y que se ha renovado porque aquí en México consumimos muchísima televisión y contenidos que se producen en eeuu también les dejo precisamente una nota esta la actualizaron el 26 sobre todos los shows cancelados y este híjole drone drone history también ya lo cancelaron una serie de history channel este también una serie de de apple tv plus que yo nada más he visto como dos o tres pero aquí van a poder encontrar precisamente el listado sobre las series que si se renovaron y se cancelaron entonces pues ahí se los dejo en los comentarios para que le echen un ojo y bueno con esto prácticamente ya estamos terminando gracias por acompañarme recuerden que dejen sus comentarios aquí precisamente en el post de patreon o en el post de youtube y recuerden que si tienen twitch este ya tenemos otra opción de financiamiento que a ustedes no les cuesta si tienen twitch prime y tienen amazon prime corrijo si tienen amazon prime y tienen una cuenta de twitch pueden asociarlos al hacer esto su cuenta de twitch se va a volver una cuenta de twitch prime porque ya tienen están pagando por la de amazon y con eso pueden suscribirse como a mi canal de twitch al hacerlo a mí me caen un par de pesitos por ahí a ustedes no les cuesta nada me van a estar regalando el dinero de jeff besos y pues de esa manera también estamos empezando con el financiamiento sincero agradecimiento a todos los que ya lo hicieron ya hemos recibido este una cantidad bastante decente de ingresos que todavía no pagan la renta pero pues nos están ayudando precisamente a solventar este algunos costos mejoras de equipo etcétera y pues esperemos que más personas se vayan incorporando gracias a todos los que ya lo hicieron y pues bueno nosotros estaremos viéndonos en otra emisión de este programa de The Dailys y y y y y y